El mejor equipo de fútbol cubano de todos los tiempos, el más grande pitcher nacional, enseres de mambices y piedras fundacionales, todo a la espera de investigadores o estudiantes que podrían visitar el Museo José Maceo, pero hoy es imposible. El recinto se las tiene que ingeniar para llegar a su público. En nuestro caso, el Museo Municipal ha estado trabajando puertas adentro, desde el punto de vista de la conservación de cada una de las piezas que tenemos en exposición y en los almacenes, pero se han estado rememorando las fechas históricas a través de las redes sociales. El Museo Municipal tiene una página web, el Museo Municipal José Maceo Bajal de Asomolamaya, tiene un blog llamado El Blog de la Familia que circula por la Intranet y allí estamos subiendo cada una de las efemérides, hablamos de las personalidades, teniendo en cuenta, por supuesto, los días, las fechas y además promocionando la colección que tenemos. Cada semana se sube un objeto, una foto, se hace una pequeña descripción. Los 37 trabajadores del Museo Municipal de Asomolamaya, el José Maceo, no solo muestran las salas, la mayoría investiga asuntos profundos de la cultura y la vida de la tierra del León de Oriente. Desde noviembre de 2020 han tenido que reinventarse, pero siguen mostrando historia. Yasser Landasuri y Rogelio Ramos Domínguez, Teleturquino.